Bueno, listo, muy bien muchachos, muy buenas noches para todos estudiantes de contabilidad de costos, en este momento veo que está presente Carolina Mesa, Freddy Zavala y Tatiana Royave. Muy bien, acabo de deshabilitarle los micrófonos para que no se genere la interferencia que se genera cuando todos tenemos los micrófonos habilitados. En la parte superior de la pantalla ustedes pueden ver cuatro botones muy importantes, el primero es el audio, el cual deben de tener habilitado para que me puedan escuchar, el segundo es el micrófono que deben también tener habilitado para que cuando yo les autorice desde aquí puedan ustedes hablar y los podamos escuchar todos los de la videoconferencia y el tercer botón es la cámara, la cual pues habilitenla para que cuando haya algún tipo de participación entonces podamos observar también la persona que está participando. En el último botón hay un muñequito blanco con la mano levantada, ese muñequito es el que ustedes deben manipular cuando tengan alguna duda o alguna inquietud y quieran pues participar de la videoconferencia y hacer alguna pregunta y pues participar en ella. Entonces no sé si haya quedado claro la mecánica, la dinámica es muy sencilla, simplemente pues vamos a resolver dudas muy específicas referente al taller que ustedes deben entregar el próximo viernes en la plataforma que es el taller de punto de equilibrio. Hubo un pequeño cambio pues como yo les había dicho en el encuentro del punto pues que hay para resolver, espero que lo hayan tenido en cuenta y hayan descargado pues el taller que está pendiente en la plataforma para entrega. Bueno Tatiana, Tatiana Arroyave, muy bien, te veo tus mensajes en el chat, solamente hay tres estudiantes en este momento pues entonces iniciamos con la videoconferencia, recuerden que tenemos 30 minuticos para resolver dudas pues esta videoconferencia tiene un límite de tiempo establecido para poderla publicar. Entonces no sé quién quiere iniciar con alguna duda o inquietud referente al taller, la persona que tenga la duda levanta la mano, no sé si ya vieron la plataforma que hay, perdón el botón que hay en la parte superior de su pantalla donde están los cuatro botoncitos, entonces para que podamos dar inicio y resolver las preguntas. ¿Quién desea iniciar entonces? Freddy, inicias tú, te voy a habilitar Freddy nuevamente el sonido, el audio para que puedas participar y hacer las preguntas, también te voy a habilitar el video para que pues podamos verte Freddy. Ahora sí Freddy, me estás escuchando y quiero saber si tienes alguna inquietud referente al taller. Sí, aló, Freddy, ¿no me oyes? Sí, profe, sí lo oyo, ¿usted me escucha, profe? Sí, ahí sí, lo que pasa es que no te voy a escuchar. Muy bien, cuéntame qué inquietud tienes, Freddy, con respecto al taller. Sí, profe, la primera pregunta es la siguiente, usted nos pide el costo total, pero en el ejercicio que hicimos en la actividad, usted nos sumó el costo variable, o solamente hay que hacer el costo total y ya, o hay que sumarlos ambos. Bueno, vamos a mirar primero entonces el taller, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el audio, ¿listo? Muy bien, aquí está pues nuestra, nuestra aula, vamos a abrir este vínculo que dice práctica, uno de conceptos básicos de costos que fue sobre el ejemplo que trabajamos en clase. Correcto. Recuerden que será un Excel. Bueno, ya lo estoy abriendo. Bueno. Dame un minutico, Freddy, que ya vamos a tener el documento para poder partir de ahí. Bueno, Freddy, mira, la primera pregunta que tú haces en referencia al costo total. Recuerda que siempre, siempre el costo total se define como la suma de los costos fíjimos, los costos variables. En el ejercicio que teníamos en clase, recordemos que tenemos unos costos fijos que nos los discriminan, que son el costo mensual de máquinas, de producción, el mantenimiento, los servicios, la publicidad. Todos estos costos son los costos fijos. Entonces tú los sumas, que son los que no dependen, digamos, del nivel de producción. Y los variables, que ya dependen del nivel de producción, pues nos dan unos estimados, digámoslo, por cantidad, el envase descartable, el dióxido de carbono. Entonces, esta situación ustedes tenían que sumarla para encontrar los costos variables. Entonces la pregunta tuya, Freddy, es muy concreta. Los costos totales que les piden en el ejercicio, obviamente, es la suma de los dos, de los fijos más los variables. Si me permites, voy a ir nuevamente al aula para que descarguemos el taller y también tengamos ese precedente para poder hablar sobre algo más concreto. Aquí estaba el taller, perdón. Sí, porque en la clase que vimos, pues yo estaba mirando... Sí, continúa, Freddy. Dale, prover. Sí, entonces, yo estaba mirando que el costo fijo total apenas, la suma daría de 1850, pero no me apareció la suma de los costos variables. Bueno, vamos a mirar el ejercicio. de Freddy. Bueno, miremos el ejercicio aquí. Listo. Bueno, entonces aquí está, nos están dando un costo variable unitario. Listo, el costo variable unitario es de 1.40. Mira que en el ejercicio ya todavía es mucho más sencillo porque no te van a pedir, no te dieron digamos una estructura de costos variables, sino que ya te dieron el costo variable por unidad, que es de 1.40. Y el costo fijo unitario es de 2.25. Pero ojo, mira que en el ejercicio a ustedes les dieron unos costos fijos totales. Listo, totales para todo el volumen de producción. Aquí te están dando el costo fijo unitario, pero para el nivel de producción, de 80.000 unidades. Entonces, si sabemos que ese costo es del 2.25 por unidad, implica que también tengamos que mirar cuál es el costo total, pero para las 80.000 unidades, que es el cálculo pues sencillo que ustedes tienen que hacer. Entonces, primera pregunta de Freddy es, el costo total va a ser el costo fijo más el costo variable, pero los totales. listo, listo. ¿Me entendiste Freddy? Sí, entonces sería el costo fijo, sumar el costo fijo más el costo total, perdón, el costo fijo más el costo variable unitario. Y ese resultado, bueno, lo... Sí. Sí, cuéntame, sigue, prosigue. Sí, cuéntame. Pero tendría que multiplicar con las 80.000 unidades, si no estoy mal. Claro, porque ahí te están dando el volumen de producción de las 80.000, que es para que tengas encuesta en los costos variables unitarios totales. Pero también en este caso te cambiaron un poquito pues el ejercicio y también te dieron el costo fijo unitario, pero entonces para el lote de las 80.000 es 2.25. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque los costos fijos se dice que no harían para un nivel de producción, cuando hablamos de costos fijos unitarios, estos sí tienden a disminuir por unidad. Claro, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes van a pagar servicios públicos que valen un millón de pesos y ustedes producen un millón de unidades, entonces a cada uno de los artículos o bienes que ustedes van a producir le correspondería un peso de los servicios públicos. Pero si usted manteniendo la misma estructura, los mismos costos de servicios públicos vas a duplicar la producción a 2 millones, entonces estamos hablando de que a cada producto le tocan 50 centavos de costos fijos correspondientes a los servicios públicos. El valor de los servicios públicos permanece constante. Lo que cambia es lo que le corresponde a cada uno de los bienes por concepto de los costos fijos que van a obviamente a prorratearse y va a distribuirse entre mayor cantidad y por tanto, pues tengamos en cuenta eso. ¿Listo, Freddy? Sí, señor. Por un momento el micrófono para que podamos escuchar de pronto a las demás compañeras. Carolina, ¿tienes alguna pregunta o Marcela? Si quieres levanten la mano, Carolina. Carolina, levanta la mano. ¿Sabes dónde levantas la mano? Listo, muy bien, Carolina. Perfecto. Te voy a habilitar. Y te voy a editar el video para que podamos verte, Carolina. Freddy, si quieres que nosotros te veamos, debes dar en el botón de la imagen tuya, compartir, para que te podamos ver. ¿Listo? Porque en este momento veo, pues, que tienes la cámara activada, pero te veo en blanco porque no tenemos forma de visualizarte. Ok, Carolina. Me dices que no tienes micrófono, hay ningún problema. ¿Tú quieres escribirme en el chat la pregunta que tengas para que podamos dar respuesta? Bueno, aquí también está escribiendo la pregunta. No sé si Marcela. Marcela, ¿quieres participar para que levantes tu mano y te active el sonido y el video? Freddy, si quieres, activas tu uso compartido para que podamos verte. ¿Listo? Bueno, Carolina dice que no tiene micrófono, que es acerca de lo que preguntó Freddy. Solo debe convertir el costo fijo unitario por 80 mil. Y también el costo variable unitario. Claro, porque recuerda que en el ejercicio que aquí lo tenemos, nos están dando un costo fijo unitario. Unitario, mira, unitario y también el variable unitario. Entonces, si nos están pidiendo los costos totales para ese volumen de producción de 80 mil, entonces hay que establecer la multiplicación de la que tú nos preguntas ahí. Muy bien. Ok, listo Carolina. ¿Tienen alguna inquietud referente a la obtención del punto de equilibrio? Recuerden que el punto de equilibrio lo deben hallar a través de Excel. Muy bien Freddy, ahí te veo muy bien. Muy elegante, don Freddy. Muy bien, muy bien. Listo. Les comentaba entonces que en el punto de equilibrio, ese punto deben encontrarlo, tanto analítica como gráficamente. Les voy a mostrar el ejercicio de pronto que nosotros desarrollamos en clase. Bueno, creo que no lo tengo por aquí resuelto. Pero la idea es que ustedes en el ejercicio puedan establecerlo en Excel para que les dé un punto donde se cruzan tanto los costos fijos, los costos totales con los ingresos, que es el punto pues donde definimos el punto de equilibrio, que es el punto donde los costos se devuelven iguales a los ingresos. Es decir, que el productor o el vendedor en este caso no está obteniendo ni ganancia ni pérdida, que fue de pronto lo que hablábamos en la clase. Muy bien. Listo. Freddy está levantando nuevamente la mano. Listo Freddy. Creo que tienes ya el micrófono activado. Cuéntame. No entiendo por WhatsApp tres de mis compañeros que no se han podido conectar y es que porque ya está, es que el límite, pero apenas somos cuatro. O es que hay otras plataformas que también se conectan a esa misma hora. Sí. No, no, en absoluto. No entiendo por qué. Dile, ¿de dónde están tratando de acceder? Ponles en el WhatsApp. ¿Ponles en el WhatsApp? ¿Ponles en el WhatsApp? ¿Ponles en el WhatsApp? En el aula, en el aula, en el, en donde, pregúntale si ingresaron por donde ingresaste tú, porque eso no tiene ningún límite de participantes. Ah, listo, pues ya lo voy a escribir entonces. Ahí les estoy escribiendo que ya van a intentar nuevamente. Bueno, listo. Bueno, Freddy, les voy ayudando de pronto. Si me puedes hacer un favor, Freddy, como tú tienes la forma de comunicarte con ellos por WhatsApp, diles que voy a hacer una orientación muy general de la mecánica, cómo van a desarrollar el ejercicio, pero que si no pueden ingresar, que la van a encontrar más o menos en un par de horas en el aula, en un video de YouTube que vamos a publicar, listo, para que me hagas el favor. Ah, listo, listo, listo. Bueno, entonces, vamos a mirar el ejercicio. A ver, entonces ya tenemos que el costo total, simplemente la suma de los costos fijos y variables totales, que en este caso es un, para el volumen de 80 mil, pues simplemente es multiplicar. Pero, obviamente, a mí me interesa es que ustedes coloquen el costo total igual a los costos variables totales más los costos fijos totales. Pero estos costos fijos, perdón, variables totales y fijos totales, pues obviamente van a depender del volumen de producción. Entonces, recordemos que el volumen de producción lo estamos denotando con Q. Es Q, con la Q mayúscula. De tal forma que ya nuestros costos totales nos van a quedar como los costos variables unitarios, pero multiplicados por el Q, más los costos fijos, también unitarios, pero multiplicados por Q. Esta es la ecuación que deben igualar para encontrar el punto de equilibrio. Bueno, ahora, ¿con respecto a qué deben igualar esta ecuación? La ecuación de costos totales, que es lo que nos piden ahí, con respecto a los ingresos, ¿cierto? Ahora, recordemos que los ingresos los definimos como ¿qué? Como el precio de venta multiplicado también por la cantidad que vamos a vender, que en este caso volvemos a que sea la cantidad Q. Entonces, el punto de equilibrio lo vamos a encontrar simplemente igualando esas dos expresiones matemáticas. La primera es que vamos a igualar los costos totales. ¿Y con qué lo vamos a igualar? Lo vamos a igualar con los ingresos. Listo. Ahora, ya tenemos que una de las informaciones que nos da, digamos, el ejercicio es respecto al precio de venta, la utilidad por unidad. Nos hablan de una utilidad por unidad con una estructura de costos fijos para un volumen de 80. Entonces, ahí van ustedes fácilmente a encontrar el precio de venta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es el primer punto, miren. Simplemente el primer punto. Nos estaba preguntando por esta ecuación, que es la ecuación donde nos está hablando del costo total. Listo. Que el costo total, repito, es el costo variable total más el costo fijo total. Pero el volumen de producción es un Q, un Q que no conocemos, que precisamente es lo que vamos a tratar de encontrar. Entonces, el costo total viene dado, obviamente, en función de la cantidad. Y lo mismo los ingresos, que es el precio de venta por Q, donde el punto de equilibrio, pues, simplemente es igualar estas dos expresiones. ¿Listo? Ahora, pues, entonces el punto de equilibrio, primero, tenemos que hallar el precio de venta. Primero lo van a hallar. Y luego, con ese precio de venta, entonces, establecen el punto de equilibrio. Simplemente despejando de la ecuación que nosotros estamos manejando aquí. Ahora, si nos hablan de qué número de unidades a vender, que debemos encontrar el número de unidades a vender para obtener una utilidad de 150. Entonces, ya recuerden, pues, la mecánica que hicimos en el ejercicio en clase. Recuerden que, ¿a qué es igual la utilidad? ¿A qué es igual la utilidad? La utilidad simplemente la definimos como, ¿qué? Como los ingresos totales menos los costos totales. ¿Ok? Y ya nos están diciendo que, en este caso, queremos obtener una utilidad de 150.000. Entonces, lo que hacemos es volver a establecer la ecuación, pero igualándola a 150.000 pesos. Y si la utilidad es de 150.000, entonces, esto es igual a los ingresos totales menos los costos totales. Ahora, ¿cuáles son los costos totales? Volvemos a esta ecuación. O sea, miren, a los variables unitarios por la cantidad más los fijos unitarios por la cantidad. Entonces, ahí ya tenemos, pues, la ecuación en la que ustedes van a despejar la cantidad, el Q. Hay que despejar el Q. Porque es lo que nos están preguntando en el ejercicio. ¿Cuál es la cantidad que necesitamos vender para obtener una utilidad de 150.000 pesos? ¿Sí? Vean que es muy sencillo, pues, el ejercicio que ustedes deben desarrollar. Ahora, en el cuarto punto, entonces, hay otro cambio, digamos, en condiciones. Le dicen que si por condiciones de mercado solo se pueden vender 60.000 unidades, entonces, ¿cuál deberá ser, entonces, el precio de venta si se desea obtener una utilidad de 70.000? Entonces, aquí ya nos están cambiando la situación. Nos están diciendo que ya de entrada únicamente por alguna razón de mercado, llámese restricciones políticas, restricción de mercado, contracción de la demanda, bueno, no sé, vamos a vender únicamente 60.000 unidades. Entonces, con este volumen de ventas, ¿cuál debe ser el precio si ya la ganancia que tenemos que encontrar o que queremos obtener es de 70.000 pesos? Entonces, ahí volvemos a utilizar la ecuación, solo que ya nosotros no vamos a encontrar la cantidad, sino el precio de venta. Es decir, aquí en los ingresos totales, en esta misma ecuación, ya tenemos, ¿cuál es la utilidad? Ya la utilidad es de 70.000, ya es un dato dado. ¿Listo? Y esa utilidad es igual a qué? A los ingresos totales, ¿qué es cuál? El precio de venta por la cantidad. ¿Pero cuál cantidad? En este caso, 60.000. Miren qué sencillo, porque ya nos están dando que es de 60.000 unidades la venta que vamos a hacer. Y que simplemente, ¿cuál es el precio de venta? Entonces, a ese precio de venta, a estos ingresos, igual hay que quitarles los costos totales. Ahora, ¿cuáles son los costos totales? No se los voy a describir, ustedes lo van a hallar, pero son los costos variables totales más los costos fijos totales. Pero, ojo, aquí tienen que tener cuidado con cuáles son los costos fijos totales para este nivel de producción. Porque ya no vamos a hablar de los mismos 80. Ojo, ya es otro nivel de producción diferente. Entonces, de aquí simplemente, cuando ya tengan los costos totales, vamos a encontrar cuál es el precio de venta, simplemente despejando esta variable, que es como el trabajo que ustedes deben realizar. Y en el último punto, pues, es todavía mucho más sencillo, pero es igualmente interesante, porque nos plantean que la compañía quiere o desea realizar una campaña publicitaria que tiene un costo total de 6.000. Es decir, esos 6.000 entran a qué? A incrementar los costos totales que tenemos en la estructura que nos dieran arriba. Listo. Pero esa campaña publicitaria va a generar un aumento solo de 3.000 unidades. Entonces, la pregunta que a ustedes le hacen es, ¿debe realizar la campaña publicitaria esa empresa? ¿Justifica, de alguna manera, el incremento en la utilidad o inclusive en el punto de equilibrio, la disminución en el punto de equilibrio, justifica ese gasto, ese costo de 6.000 pesos o es algo indiferente o no lo debe hacer? Esa es como la pregunta, pues, que le deben hacer, que se deben hacer ustedes en el momento de resolver el ejercicio. Entonces, como ven, es una decisión muy sencilla. Eso únicamente tienen que tener en cuenta, primero, los datos que les dan por aquí. A qué corresponden esos datos para que ya puedan establecer sus ecuaciones y, de alguna manera, resolver el ejercicio total. Lo importante aquí es el análisis que ustedes hagan, compañeritos. Listo. Para que, de alguna manera, pues, evidenciemos la prevención de los conceptos y de las temáticas que hemos venido trabajando. No sé si tienen alguna inquietud adicional. Freddy, cuéntame tú que te veo tan concentrado mirando la pantalla. No, pero voy a decir que es muy sencillo. Bueno, eso está complicadito, es de mucho cuidado. Cualquier errorcito, cualquier cosa que los datos no sean coherentes, hasta ahí daña la actividad, daña todo. Claro, claro que sí, eso es cierto. Pero bueno, no sé, podemos hacer una cosa entonces, Freddy. No, Freddy, perdón. ¿Usted va a mandar el pantallazo de lo que usted acaba de hacer, de los puntos para hacer? El pantallazo no, eso va a quedar en un video, Freddy. ¿Listo? Ah, ya está listo. De pronto, lo que yo veo un poquito, que de pronto se pueden perder, enredar un poquito, es en la parte de hallar el, aquí el... Ah, pero no, miren, estoy equivocado, Freddy. Ya les dan el precio de venta. O sea, usted aquí ni siquiera tiene que hallar el precio de venta. El precio de venta ya se lo dieron, es de cuatro. Entonces, es mucho más sencillo. No tiene que hallar este dato. Miren, este era lo que yo de pronto pensaba que podía causar algún tipo de error en el ejercicio, pero ya no dieron el precio de venta. O sea, que aquí simplemente es hacer los cálculos y manejar las ecuaciones que teníamos, pues, en el procedimiento. Bueno, yo espero que les haya quedado claro. De todas maneras, recuerden que el video va a estar colgadito, pues, en el aula, para que lo puedan revisar y se puedan ayudar un poquito. Revisan el ejercicio que hicimos en clase. Ese también nos va a permitir de pronto tener una guía, una ruta en la solución de lo que ustedes están realizando. Por aquí veo que ya ingresó Jaime. Pero entonces, recuerden, muchachos, que no me puedo demorar más de 35 minutos en la videoconferencia. Quisiera simplemente una ayuda. Freddy, tú me dijiste que tenías dos preguntas. Cuéntame, ¿cuál era la siguiente? No, la otra pregunta era, lo que pasa es que el taller, yo pensaba que era el anterior, entonces muchos estábamos haciendo el taller anterior, pero no, ya como yo ya montaste el nuevo. Es que en el taller anterior había como preguntas diferentes, pero no ya. Eso lo podemos aclarar. Sí, había unas preguntas del margen de contribución que nosotros no vimos. Por eso, en el caso de hecho, les había dicho que lo iba a cambiar. Porque ese concepto de margen de contribución no lo alcanzamos a trabajar en el encuentro pasado, entonces por eso mejor opté por quitarlo para no de pronto confundir un poquito la situación. No sé que también es que decremento y decremento, algo así también está en las preguntas también, era la F. Ah, no, eso simplemente era lenguaje, Freddy, era muy sencillo. Que si las ventas, había un incremento en las ventas o un decremento en las ventas, entonces también decíamos que lo mismo que ponemos aquí en el ejercicio. Listo, listo. Ah, ya, listo, señor. Bueno, esperemos a ver para poderme despedir. No me activa mi cámara. No sé por qué.